El GAT Municipal de Mera invita a la ciudadanía a participar del gran concurso de años viejos. Este martes 31 de diciembre la creatividad y el humor del pueblo se expresan a través de la fabricación de monigotes, una tradición que enriquece el patrimonio cultural de nuestra región. Inscribirse es muy fácil y no tiene costo alguno. Solo debes presentar en el GAT de Mera un oficio dirigido a la alcaldía en el que conste el nombre del barrio, persona u organización solicitando la participación y una copia de cédula. Habrán premios económicos para los mejores monigotes y las mejores viudas. Anímate a ser parte de la tradición. Invita a GAT de Mera a Administración 2019-2023.